los mejores autos los encuentras en car one semi nuevos como esta kia soul 2.0 x modelo 2018 en color azul con techo blanco esta unidad la encuentras con transmisión automática motor cuatro cilindros 2.0 litros frenos abs seis bolsas de aire radio am fm usb auxiliar y bluetooth llévatela por 308 mil pesos si quieres ver todas nuestras unidades entonces búscanos en youtube como car one semi nuevos activa la campanita